¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Bravo! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a seguir, tenemos un poco de difícil el partido de la semana con el Kisón. Los objetivos de cada partido, se separarmos con cada partido. Y en el final del 28 de Aprilio veremos si nos resultados son los objetivos. ¿Qué piensas de lo que dicen las habilidades de la compañía de los escarpios? Todos los jugadores, todos los jugadores, somos una compañía. No sé si somos un equipo, somos una compañía. que creo que somos plenos en todas las gremias. ¿Y la edición del nacionalismo cómo te dice? Una buena equipo, en relación con las equipos que están hasta ahora en esta categoría. Procuremos a trabajar y a hacer la vida. Buenas noches para los niños. Especialmente para nosotros, lo esperamos, lo tomamos en tres grados. Nos vemos en frente. ¿El coach no lo conseguimos hoy? Sí, hoy conocemos la primera mazita. Era un pechnito en el cual la comunidad de Scalmiotis se dieron los tres pasos. En la siguiente semana, la edad de la semana con el Thói es un pechnito muy importante. ¿Qué puso en el trava? ¿Cómo te has visto el pechnito? ¿Apudon bánco? En el pechnito, de hecho, tenemos un gol muy difícil en el gol. En las principales del agón no nos permitió el diseño. En el segundo año, empezamos a hacer algo bien en el primer día. Una fase que no sé si no hubiera ni falso en la catedral. 2-0 en el jugo de la jugada en el 55-60. ¿Qué es la siguiente? La siguiente, hemos hecho una anécdota de una compañía que es el favorito para la catedral. No nos afecta nada. La siguiente, tenemos difíciles, tenemos difíciles, tenemos un tercero en terpi con compañías que se desarrollar la catedral. En la rue de Bambini losmediones, en el segundo segundo столько que está en la chapa, con los cornavales. ¿Taste algo en un plazo de magras? ¿Pues fuiste este perfecho? Nuestro así es. Es una darle para que se acrっていう. No existe más atrás. No hay que hacer más de eso. No estaba tan listo para el pecho de estos perfechos. ¿Puedo que ahorita el perfecho, pero aparece, ¿a qué estabas? ¿Sero el primer tiempo? El partido es más grande de nosotros. Bien, un partido no fue sin. Empezamos a la ciencia y estamos en la ciencia de la mano. ¿Y el próximo partido? La paz, la 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 la. ¡Gracias!